Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Vale, boys! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con Counter Strike y misión en cooperativo. ¿Qué arma os habéis pillado? Eh, M4. Y me aventará una... una scout. Yo me he pillado una scout. ¿Cuántas balas tengo? ¡Vamos! Yo salto, yo cada vez que eso salto. Putío, que nos está apuntando muy feo, eh. Vale, muerto. A ver, el mapa es cooperativo, es el más jugado del mundo, así que supongo que será una maldita locura. Esto lo hemos pasado, pero es que... Vale. A ver, tengo la duda, y si lo saltamos por aquí, ¿qué? Pues no se puede. Y el otro detrás, ¿sabes? El otro lo ha intentado, ¿no? El otro lo mismo, eh. Yo me he visto con mucha confianza, ¿no? Sí, sí, sí. Si se tira de un puente, tú también. ¿Y qué tal la hostia hierra en los tobillos? Bien, ¿no? Frescos. Muy bien, muy bien. Aquí es donde viene y cuando la matan. Se me matan ahora, ¿eh? Yo no lo entiendo. Ah, ya se lo ha dado. Le da un motor, hay que darle aquí. Cinco de vida, chavales. Vale. Cinco de vida, María. ¡Ah! Igual, claro, hemos activado la valla de abajo. Está abierto. Ah, amigo, que no es tirolina, ¿vale? No es tirolina. Nos queríamos tirar por un maldito cable. Grande, por el tío que ha dicho... Venga. Vamos, estamos dentro. Oye, yo me pillo la moto. Que os peten. Hasta luego. Oye, vos también es verdad, ¿eh? Hombre, yo creo que estará para eso, ¿no? Ahí voy. Vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Y las otras motos? No hay más. Hola. Madre mía. ¡Madre! Menuda hostión. Cuidado. Hay que ir. Ahí vamos. No vuelve que... ¡Qué asco dar, eh, María! ¡Salta! Ya se le ha volcado, ya se le ha volcado, se le ha volcado. Uf. Vale. El karma. We're alive. Seguimos vivos, equipo. Escucha, voy a... Habrá que seguir el caminito, supongo. ¡Coño! ¿Qué? ¿Cámara lenta? ¡Hola! Vale, espero revivir en el momento que hay otra que se come, María. Vale, hay minas. Hay minas, hay minas, tío. Hay minas. ¿Y cómo sé dónde hay minas? O sea... ¡Ahí hay una! No lo sé. ¡Ah, me la juego! Ya está. Hostia, qué jodido, chaval. Pero que quieren que hagamos. Hostia. Él y era el último, como siempre. Claro, se salva. Y se salva el cobarde. Vale, chicos. No pasa nada. Ya sabemos cómo va esto. Rifle M4. No hay que volcar la moto. Yo me pillo de todo. Activo la valla. Va por la valla, hermanos. Tu, tu, ru, 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 ru. Vamos hasta luego, vale. Pero que más, que más... Vete, que más dejo pillar. Activa la... Le has hecho volar, ¿ah, que sí? Bajao, guacho, cagoo. Bajao. Vale, aquí dejo la moto, entonces. Pero no la dejes, no la dejes. Si vamos a tener que ir de nuevo para atrás. Vale, pues ahí está abierta. Hostia, cuidado con las minas, es verdad. Cuidado con las minas. Ya, pero igual si vamos con motos súper rápidos, no pasa nada. Yo estoy en moto, ¿eh? A mí no me deja apuntarme, no sé por qué, tío. Dale al siguiente. Al siguiente atrás. No tiene manitas. Vale, vamos, ¿eh? Quita, quita. Hay que ir relativamente despacito. Joder, cómo se va, chaval. Madre mía, repito. Parecen los autos de choque. Parecen que están los autos de choque. Ay, me ha borracho, tío. Parecen los coches de choque, chaval. ¡Eh! No, me ha volcado. De puta, no ha volcado. No me lo puedo creer. Igual hay que pasar todo. Pidi, Pidi, ven. Nos tienes que pegar con la moto para mover esta. Vale, vale, vale. Para tomar pillada, tío. Voy. Mira los autos de choque. ¡Vamos! Buenísima. A la moto, a la moto. Ah, vale, a la moto. Vale, un poco más. Ya va. Pillada. Vale, pues acércate. Acércate que me monto en tu sillín. Acércate que me monto en tu sillín. ¿Podéis? ¿No puedes, Mari? Venga. Vamos a ello. M4. Esto, esto, esto. Me cogería la moto, la verdad. Todo problema, la moto. Ya la ha volcado, ¿eh? Jerónimo. Ya está. Me he quedado pillado y me matan. Matanme, por favor. Mira, esto es la verdad. Vale, chicos. Escucharme. Palme. ¿Puedes esperar a que lleguemos todos, por favor? Sí, palme. Quien palme, se jode, ¿vale? Vale, me caigo por culpa. Qué visión más guapa, ¿eh? ¿Y si hago esto? Mira, ponte, da un paso para atrás. Adiós. Da un pasito para atrás, agáchate y mira para arriba. Mira qué guapo. Qué visión. Estaba claro que estaba ya aquí. Vale, María 35. Vale, María 35. Este es el problema, ¿eh? Yo iba a 7, María, y saliendo de aquí. Bastísimo, de verdad. Vamos, chavales, venga. Venga. ¡Au! Venga, va. ¿Ves tu primera onda? Que yo no quiero morir el primero. Oye, ¿vamos a poderlo pasar o qué? Yo entro. Venga, el de tu primero. Primera mina. ¡Hostia! Bien. Hostia, ¿cómo la esquivas, chaval? Esquivada. Segunda mina. Yo me agacho, por si acaso. Esquivada. Vamos. Vamos, tini. Ahí está. Fácil, ¿eh? Lo, 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 lo. Sí, 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 sí. María está un poco más atrás. Candado va a pastar. Vale. Ponemos la bomba. Nos escondemos. Mira, 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 mira. Atento el piqueo. Ahora, Poké. ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Oh, he explicado! ¡Oye, oye, oye, oye! Tú primero, Poké. Vale. Este iba una SG, por si la quieres. ¡Papá! María está muerta. Bueno, pues nada. ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Último intento. El que palme mirarme a la cara. El que palme se jode, ¿vale? De verdad. Uno... ¡Ay, gente! Tiro piña. ¡Venga, vamos, equipo! ¡Venga! Mira, Mari, como ya no entras. ¡Chavales! No vayas a primero. De verdad, ¿eh? Vale. Venga. Venga, tú primero, anda. Venga. Vale, ¿hay algo aquí al fondo o no? A ver, poneros cerca porque hay que subir rápido. Pero poneros de acuerdo para no molestar. Porque hay un momento. No, pero en el momento que entréis aquí, no sigáis para adelante. Vale, os espero. Esperaros a que entremos todos, ¿vale? Vale. Claro, pero un poco más al fondo, ¿no? Yo me decía... Venga, buena idea. Os espero. ¿Bien? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al trenecito, lere! ¡Al trenecito, el metal gear, chaval! ¡Vale! ¡Me piro, eh! ¡Corre! ¡Ahí estoy! Hay un ascensor. Bueno, me monto. No me puedo colar. ¡Me mato, me mato, me mato! ¡No! Menos mal. ¡Vale! ¡Uf! Escúchame, acá. No sé. Quédate, quédate, quédate. ¡Vale! ¿Queda otro? Venga, activamos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay un rehen! ¡No me jodas! ¡No! ¡Te me ha matado! Y a mí también. Pero seguid, seguid. Es lo dicho. O sea... Cuidado, María, María. Tranquila. Creo que tenéis que pillar a los rehenes, ¿no? Creo que son súper fuertes estos men, ¿eh? ¡Súper fuerza! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Con un coche y todo! Vale, que pique María. Que pase a 85. ¡Coño! Aquí no ha habido un cuidado. A ver si os deja pillar el coche. Tiene que haber más tíos. Sí, sí. ¡Ay, María! Yo creo que tenéis que poder pillar un coche, ¿eh? Pues nada. Pues seguir, seguir. A correr con el rehen. Supongo que tendréis que llevar un rehen a algún sitio o algo. Hostia, el rehen me está pidiendo ayuda. ¿En serio? Detrás del árbol. No, me lo creo, tú. ¡Hostia, hostia, hostia! Como esquivan, ¿no? Bueno, esto tiene pinta de ser jodido, ¿eh? Sí hay otro, ¿eh? Ya has cruzado. El rehen de Irra se ha quedado en mitad camino. ¡Mari! ¡Mari! Tienes que abrir esto. Vamos, Major. Yo creo que tienes que pillar ese coche. Está muy recto. Está demasiado puesto recto. Míralo. ¡Uy, ojo! ¡Te ha montado de copiloto! ¡Espacio! ¡Ahora! Tomar por culo la puerta. Bueno, ya verás tú cómo vuelca. ¿No se puede poner tercera persona o qué? Como en GTA. Ahí está el típico no pases de aquí. ¡Eh! ¡Enemigos, María! ¡Adiós! ¡Lleva hack! ¡Lleva chetos! ¡Lleva chetos! Lleva peonza, tú. ¡Ve, así! Bueno, un helicóptero. ¡Hala, hala! Lleva chetos. Pero, ¿what the fuck? ¡Ojo, Mari! ¡Salto! ¡Salto, salto, salto! ¡Salto, corre! ¡Vale! ¡Eh! ¡Tienes gente, María! ¡A tu izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Ah, vale, sí! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Te están poniendo afino por la espalda, eh, Mario! ¡A tu espalda, a tu espalda! ¡A tu espalda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ren, que te olvides! ¡Lo llevas en el cuello! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Lo tienes amarrado! ¡Ese no se te suelta ya, eh! ¡Parecía un koala! ¡Ahí, ahí, ahí, derecha! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Cuidado ahora, eh! ¿Qué haces? ¡Hostia! ¡Otra moto! ¡Tengo miedo! ¡Hostia, un avión! ¡Hostia! ¡Un avión, un avión! ¡Píralo! ¡Hostia! ¡Vale, pero... ¡Por favor, dime que te puedes montar! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que te agradecemos! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¡¿Y quién conduce?! ¡Asómate, a ver si puedes disparar algo! ¡Vámonos! ¡Pero que quién conduce! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí que me lleve! ¡Lleva chetos, lleva chetos! ¡Lleva chetos! ¡Llevan cargadísimos! Sí, sí, sí. ¡Te están pegando! ¡Que lleva chetos, que va cargando! ¡Míra ese, míra ese, sí, sí! ¡Venga, ciento tres setenta! ¡No me hagas nada! ¡Vuelta! ¡No, no! ¡Te las ju... ¡No, madre! ¡Ah, no! ¡Intento! ¡Número uno! ¡No deja, tío! ¡Cuidado con el cuidado! ¡Nada! ¡No hay cuidado! ¡Mirad que sal! ¡Mira! ¡Toma! ¡Qué head son! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hostia, lleva chetos, eh! ¡Lleva chetos! ¡Lleva chetos este men, eh! ¡Vale, yo no veo! ¡Eh, que adentro! ¡What the fuck! ¡Vale, buena! ¡Otro, otro! ¡Bueno, menos mal! ¡Uy, porque si vas a... Si vas a decir... ¡Vale, activado! ¡No tenemos! ¡Coño, cuidado! ¡Hala, ahí está! ¡Hazte un guantar, póker! ¡Vale! ¡Apaga! ¡Venga! ¡Venga, aquí lo que hemos dicho! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito! ¡Pespa! ¡Pero nos ponemos todos aquí! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Pero sigue! ¡Pérate, espérate! ¡Ya la has cagado! ¡Ya la ha cagado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No me puedo colar! ¡No me puedo colar! ¡Ya está, ya está! ¡Tótem, tótem! ¡Papá, me he quitado! ¡Qué gordos! ¡Pero quieren quitar nada! ¡Para, para! ¡Todo del medio, tío! ¡Vale, suba! ¡Uno a uno, tío! ¡Baja, póker! ¡Vale, pues bajo! ¡No, pues no puedo bajar! ¡Por favor! ¡No podía! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Tonto, tonto, toma! ¡Hay más, hay más, hay más, hay más! ¡Puño, que si hay más! ¡La piña, la piña! ¡Cuidado! Mira, yo llevo un rehén Vale Yo no llevo ninguno Así me libro Venga, vámonos Vale, había que abrir la puerta Ahí viene, ahí viene ¿Cómo abrís la puerta? Ah, vale, ahí está Vale ¿Me pega alguien? Vale, buenas, chavales Hay otro, hay otro, hay otro Escúchame, está chistadísima el auge Sí, hay otro, ya Vale, ya Vale, el coche este no se puede pillar No, y hay que matar al de aquí adelante Vale, me gusta Escúchame, si os quedáis sin balas Hay acas en el suelo de los enemigos, ¿eh? Me cojo un auge ¡Sí! Te copilo todo ¡Vamos, vamos! ¿Hala, me puedo subir aquí? Dime que sí ¡Hola! ¡Hola! ¡Somos cuatro! ¡Vamos, equipo! Parece que lleváis un flotador ¡Hue! ¡Hala, mirad para atrás en la hostia, tú! Esto es lo máximo que vamos hasta los cuatro de ir en un coche Pues ya ves Guay, ¿no? Cuidado Cuidado que volcamos Voy muy rápido No le puedo ni disparar No te la juegues, tío ¡Entra, entra, entra! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Yo derecha! Yo salto, yo me voy del coche Me mata, me mata Me mata, me mata What the fuck What the... ¿Eso digo yo? ¿Qué me he quedado... ¿Qué me falta? ¡Me he quedado pillado! Pero es que me he quedado... ¡Eh, la muta! ¡Dale, asalta, dale, asalta! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos, vamos! Chavales, estamos vivos No sabemos cómo Tú voy a 20 de vida, tío Vale, abrimos ¡Vamos, chavales! Venga, va Venga Muy buena, aquí Es una locura, tío ¡No! Ah, vale, sí Si no pasa nada, ¿no? Vale, estamos A ver, el humo se va ¿Me empujas? El humo se va ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué me ha tirado? ¡Madre! ¡Páralo, páralo, páralo! ¿Se puede parar? ¿Por qué me ha tirado? ¡No se puede! ¡La moto, la moto! Eh, no sé El Pidysabi ya ha quedado bloqueado No puede ser ¡Me ha matado un pot! ¿Pero quién coño me está disparando? ¿Y hasta dónde? ¡Oh! ¡Hemos ganado, eh! ¡Hemos ganado! Vale, o sea que ya está ¿Vale? ¿Qué tal el rehén? ¿Ya está? ¿Voy a la life? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Madre mía! Todos los intentos para esto, tío Era la escapada Oye, pues está guapo, eh Lo que pasa es que solamente hemos conseguido un rehén En vez de los dos Me lo esperaba mucho más largo La verdad Porque si es más largo, cuidado, eh Si tenemos que ir todos vivos Bueno, pues chavales Espero que os haya encantado esta misión cooperativa Hay modo Hay una de cientos Así que de vez en cuando iremos probando Y las que nos moren Pues nos subiremos al canal Así que Like favorito Skin clara en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Si queréis skin morenos Por ahí abajo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!